MBM, televisión y movimiento. Hola, hola, Amable Auditorio. Muy buenas noches. Estamos en una emisión más de este subprograma MBM Deportes. Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días, la verdad, voy a decirles que con mucho entusiasmo voy a presentar a mi compañero Gustavo Gutiérrez. Gus, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nayeli? Un gusto. Igual estamos muy bien. Muchísimas gracias y bueno, más que listos para darles lo mejor del deporte. Gracias, Nayeli Ortiz, servidor Gustavo Gutiérrez. Bueno, pues ya más que listos. Así es que, ¿qué les parece? Antes de arrancar, de iniciar este gran programa, nos vamos con nuestras redes sociales. Con mucho gusto, público querido. De verdad es que como todos los días, en todos los programas, los invito a participar en nuestras redes sociales. Como en primer lugar, tenemos el teléfono del estudio, que es el 205-6300. Está completamente a su disposición. Usted puede hablar para hacernos algún comentario, una sugerencia, hacer preguntas, ¿por qué no? También aparecemos como MBM Deportes en el Facebook. Si usted quiere charlar con Gustavo, lo puede hacer en el Twitter. Aparece como Gustavo MBM. El mío es Nayeli MBM. También nos localizan como arroba MBM Deportes. Y nuestra página de Internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación. Y recuerde de la repetición. Si no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche, no se me preocupe, desvélese un poquito más. Y déjanos a las 12 y media. Y al siguiente día bien tempranito, a las 7 de la mañana, Gustavo. Bien mañaneros. Mira, estamos a media tarde. Sí, ¿no? Estamos bien noche, 12 y media. Para los que se desvelan como yo, que tenemos insomnio, pues prenden MBM Deportes. Es correcto. Y al siguiente día bien temprano, por los que son mañaneros. Es correcto. Bueno, para los que les gusta en la mañanita, pues ahí está a gusto. Ver este gran programa de MBM Deportes. Y bueno, ¿qué te parece Nayeli si nos vamos rápidamente con nuestra... Suéltalo. No, ya sabes, nuestro productor ahí. No importa, mi cara lo dice todo así. Entonces digo, pues tíelo, no pasa nada. Claro. No puede pasar. Ah, nada. Pero vámonos a nuestra información deportiva. Y bueno, pues, Tigres Dorados. Tigres Dorados cayó en el partido de ida. En los cuartos de final de esta tercera división. Vamos a ver esta información. Acompáñenos. El equipo de Tigres Dorados MRCI cayó en el partido de ida de los cuartos de final en contra de los potros UAM correspondiente a la tercera división del fútbol mexicano. El cotejo comenzó con un Tigres impulsivo. Y en los primeros minutos, el delantero con la cazaca número 27, Edgar Cepeda, empujó el balón para el 1 a 0. La primera mitad culminaría con un partido parejo, peleado en el medio campo. En el show de medio tiempo, aficionados compitieron por ganarse una playera del club. Al segundo tiempo, y casi de inmediato, el capitán de potros empató. Sin embargo, los felinos no dejaron de insistir y cuando mejor jugaban, nuevamente los visitantes metían el segundo en un tiro de esquina. La purra no dejaba de alentar a los locales, pues los cambios del entrenador, José Agustín Bandiera, comenzaban a funcionar en el campo. Desafortunadamente, llegaría el tercero y definitivo para los visitantes. El partido de vuelta se jugará el sábado en punto de las 7 de la noche, en el Estadio Olímpico, la Universidad Autónoma del Estado de México. Con imágenes de Enrique García, para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está. Lamentablemente, después de haber pasado en los primeros octavos de final, bueno, pues ahorita se está llevando esta derrota en esos cuartos de final, que hace historia precisamente después de que en la tercera división hay demasiados equipos, Naye, pues ahorita el equipo Tigres Dorados está haciendo pues un buen trabajo. Lamentablemente caen tres goles por uno y bueno, pues yo sé que en el juego de vuelta pues le va a tener que ir mucho mejor al equipo de Tigres, va a tener que ajustar bastante el director técnico y pues de cierta manera pues echarle ganas, ¿no? Que es lo importante en el momento, están así de cerca de quedar eliminados. Caray, les estaba yendo muy bien a Tigres Dorados. Bueno, pues resulta que ahora deben de anotar tres goles para poder pasar. Es correcto. Con tres goles, seguramente sí, vas a ver que sí. Yo tengo fe en el que esta derrota, podríamos decirlo de esa manera, pues va a hacer que se motiven, porque como tú dices, están en un hilo. Sí, sí, sí. Entonces, esto tiene que motivarles para que para la próxima ronda saquen al menos cuatro goles y sigan adelante. Se oye difícil, más no imposible. Exacto, sí. Oye, y lo padre del medio tiempo que hicieron sus concursos, ¿no? Viste los concursos. Y lo más padre que había un bate de béisbol. Sí, es verdad, tienes razón. Vámonos. Oye, pues fíjate que ahora pasando al tema del deporte blanco, fíjate que la Asociación de Tenis anunció el torneo nacional grado 4. Vamos a ver de qué se trata. La Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca presentó la convocatoria para el primer torneo nacional infantil y juvenil grado 4 que se realizará en nuestra entidad. El campeonato se realizará en el Club de Tenis Brenamiel del 12 al 14 de junio. Se podrá participar con ambas ramas en las categorías 10, 12, 14, 16, 18 y 21 años. Las modalidades serán en singles y dobles. Cabe destacar que todos los participantes deberán estar afiliados a la Federación Mexicana de Tenis. Todos los finalistas del certamen serán premiados con diplomas y los campeones con trofeos del evento. Por último, se dijo que las inscripciones se cerrarán el día 5 de junio y los roles estarán el día 8. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Pues como me hubiese gustado que ya se acerca este torneo. Como lo mencionan, pues bueno, va a ser en diferentes categorías a partir de los 10 años y obviamente pues va a ser aquí en Oaxaca ese torneo juvenil infantil. Y como tal tiene que estar afiliado. Si no, ni se acerque. Efectivamente. Es correcto. Y bueno, y si se quieren acercar, pues que se afilien. Hay que afiliarse. Es correcto. Ya así como que es... Me quitaste la palabra de la boca. Disculpame, discúlpame. No hay problema. Aquí somos un equipo. Pero fíjate que tiene mucha razón, ¿no? Al final de cuentas podemos ser grandes deportistas, tú puedes ser una muy buena atleta con respecto al aeróbico, no sé, demás, quieres concursar, quieres participar, pero pues hay que afiliarse. Hay que estar dentro de la asociación. Tienes toda la razón. Para poder participar. Así es que a todos aquellos que les guste el tenis y quieran participar en este torneo, obviamente ustedes ya tienen que llevar pues cierto tiempo en este deporte, pues bueno, pueden acercarse, como dice Gustavo, aquí con el señor Adolfo Barragán. Es correcto. Y él les asesorará perfectamente para que ustedes se afilien y pues después participen en los siguientes torneos. Tal vez en este ya no les da tiempo, pero en el siguiente, ¿sí? Sí, es correcto. Se van a quedar algunos con muchas ganas de participar. Pero bueno, enhorabuena para el deporte blanco. Una vez más se viste de gala. Así es que todos los jovencitos a ponerse las pilas para dar buenos resultados. Continuando con nuestra información, la delegación oaxaqueña de atletismo sigue dando grandes resultados en la Olimpiada Nacional. Acompáñenos. La jornada de este día en la disciplina de atletismo de la Olimpiada Nacional 2015 arrojó grandes satisfacciones para Oaxaca al sumar dos oros en favor del Estado y con ello convertirá esta participación de los atletas oaxaqueños como la mejor en la historia de las Olimpiadas Nacionales. Las actividades se realizaron en la pista y campo del Carrier Niños Héroes en Monterrey, Nuevo León. José María Martínez Meraz Chemita hizo valer su condición de actual monarca y favorito en la prueba de los 5.000 metros planos al cronometrar un tiempo de 15.03.01 y con ello obtener la ansiedad presea dorada número 15 para Oaxaca. El segundo sitio de esta prueba fue para el representante del Estado de México quien cronometró 15.05.83 mientras que el tercer lugar lo obtuvo el Estado de Zacatecas al requisitar a 15.09.24. Mientras que la segunda medalla de oro fue para el nacido en Chahuites, Oaxaca, Gabriel Sarate Escobar en la prueba de lanzamiento de Jabalina quien en su último tiro logró realizar la impresionante marca de 64.69 metros con lo cual se convirtió en campeón nacional. El segundo lugar fue para el Estado de Baja California quien registró 64.36 por su parte. El tercer lugar marcó 63.20 y lo obtuvo el vecino Estado de Veracruz. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está precisamente, bueno, los resultados que se están dando en esta Olimpiada Nacional y que hay que destacar que es en el Monterrey Nuevo León. Ya veíamos allá los oaxaqueños en el podio donde, bueno, el día de ayer nos enteramos y lo dijiste acertadamente y en el momento preciso con respecto a José María Martínez que de cierta manera está haciendo, Chema Martínez está haciendo un gran trabajo y él obtiene la medalla número 15 con el cual, pues el team oaxaqueño en medallas de oro, pues rompe esta marca de 14 medallas de oro que tenía. Fíjate que ayer se la llevó en 1.500 metros planos y hoy se la volvió a ganar Chemita en 5.000 metros planos, pero también se llevó la medalla de oro para Oaxaca, obviamente Gabriel Zárate Escobar, que el lanzamiento de jabalina. Es correcto, Gabriel Zárate. Así es, efectivamente Gustavo, pues la verdad es que, pues merecido se lo tiene Oaxaca. Claro, seguro, así tiene que ser. Así es Gustavo, y fíjate que se presentó el equipo de fútbol 7 de la Universidad Mesoamericana, vamos a conocerlo. A dos días de inaugurar el Encuentro Mesoamericano de Fútbol 7 Baronil, conmemorativo a los 25 años de la Universidad Mesoamericana, autoridades de dicha institución presentaron ante los medios de comunicación al equipo que los representará. El Encuentro Mesoamericano de Fútbol 7 busca festejar los 25 años de esta institución, reuniendo a universitarios de Oaxaca y de los planteles San Luis Potosí y San Juan de Río Querétaro para cumplir en un contexto deportivo. Durante el acto se realizó la entrega oficial de los uniformes, así como la presentación de la selección varonil de fútbol 7 de la institución. Los deportistas que representarán a Oaxaca son estudiantes que formaron parte de un proceso de entrenamiento y que posteriormente fueron seleccionados por su actitud, compromiso, disciplina, técnica, compañerismo, entre otras cualidades que además de ser los buenos estudiantes, se caracterizan por ser buenos futbolistas. Los partidos se realizarán en las canchas de Río 7, el sábado a un punto de las 9 de la mañana entre los participantes. Primero celebrar 25 años que está cumpliendo la universidad y fue una muy buena iniciativa del plantel hermano de San Juan, volvernos a reunir en una justa deportiva, que bueno ha sido desde hace muchos años que se inició la universidad, una tradición que se enfrentaran los tres planteles. Ahora se hace posible, con la participación de todos los alumnos, se ha hecho realidad esto que ellos mismos han promovido. ¿Por qué tener a Oaxaca como la sede de estos partidos? Oaxaca es dentro del proyecto de la Universidad Mesoamericana, digamos la matriz, fue aquí donde surgió el proyecto de la Universidad Mesoamericana, surge años después, cuatro años después en San Luis Potosí y finalmente en San Juan de Río Querétaro. Digamos que somos la matriz de todo el proyecto. ¿Qué esperanzas tienes con el equipo de ser campeones? En realidad son muchas cosas. Quiero compartir con ustedes que todo el inicio desde hace dos meses que se inició la convocatoria, que se hizo una reunión de jóvenes que querían participar y que se generó la selección a partir del esfuerzo, de la disciplina, de la constancia. Con imágenes de Pepe López para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues enhorabuena con la información. Vámonos a nuestro corte después del corte. Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos.